Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, ya tengo un ojo hecho, vamos a por el otro. Y hoy voy a utilizar la paleta Neutrals 2 de las Reloaded de Makeup Revolution. Y bueno, os hago aquí un plano para que veáis los tonos tan preciosos que tiene. Esos ojos que he puesto, ese parpadeo es de enamorada de la paleta. Son unos tonos rojizos, burdeosos, tipo así rosados, preciosos. Y bueno, pues vamos a hacer un acercamiento, ahí sí mejor. Y vamos a empezar sellando un poquito la prebase que había puesto. Que por cierto, había puesto el corrector camuflaje de Catrice como prebase. Y ahora voy a poner ese tono como piel. Lo voy a pasar por todo el párpado, desde el arco hacia el párpado móvil, todo. Para hacer una capita ahí de polvo, sellar bien la prebase. Y que las sombras se difuminen posteriormente mejor. Como son tonos intensos, poniendo una capita de polvo como que se difumina mejor. Bueno, empiezo con un pincel de difuminar y ese tono marroncito bastante intermedio. Y lo pongo por todo el pliegue, a modo eso, como color de transición. Y nada, simplemente ir difuminando. Esto es para ir empezando a moldear un poco el look con este tono de transición. Vamos haciendo movimientos para que quede bien integrado. De todas formas, como después vamos a poner otro, seguiremos difuminando. Ese es un poco, ya os digo, para ir empezando. Pongo este de ahí, que es un marrón con mucho de burdeo. Yo diría más burdeo que marrón, sí. Mate también. Y lo pongo encima del otro, pero más, más centrado en lo que es el pliegue. Y ahí sí que me centro más en difuminar y difuminar. Para que queden bien integrados esos dos colores en la transición. Le vamos dando poquito a poco. Y para ayudarme a difuminar y que quede aún más integrado, cojo ese tono como salmón. Y lo paso un poquito por encima, para que queden los mínimos cortes y salga todo mucho más unificado. Y así ya no se ve dónde empieza, dónde termina, queda mucho más integrado todo y mejor. Bueno, vuelvo al tono vainilla mate. Y lo pongo en la zona del arco de la ceja, para remarcar bien y dar ahí un punto de luz. Todo mate, por ahora solo estoy utilizando tonos mate. Y ahora me paso ese tono de ahí, burdeos con destellito, con un pincel de lengua de gato. Y ahí sí vamos al párpado móvil, poniéndolo a toquecito, para dar ese punto de brillo. Lo que es en el párpado móvil. Estos tipos de tonos normalmente los utilizo con el dedo, pero bueno, por variar un poquito y enseñar un poco más de pinceles, pues me apetecía aplicarlo con un pincel tipo lengua de gato. Este pincel, por cierto, es de los primeros que saco Mercadona. Y nada, lo ponemos a toquecito. Lo estoy aplicando en seco, ni en húmedo ni en nada. En seco estas sombras trabajan muy bien, incluso las brillantes. Y bueno, ahora con un pincel más preciso, pongo un par de marrones en la línea de las pestañas inferiores. Primero uno un poquito más claro, después más oscuro. Y en realidad, listo, lo que hago ahora es delinear, bueno, antes, que se me olvidaba este detalle, pongo un poquito de este tono como rosita, muy bajito, muy perlado en el lagrimal. Y ahora sí que sí, estaría el look terminado con respecto a la sombra. Ya lo único que hago es delinear, hacer un delineado finito alrededor de las pestañas superiores con un gel liner marrón. Es el de MAC, el tono Deep Down, máscara de pestañas. Y os hago un zoom. Ahí está el look. Nada, todo en la misma gama de colores. Yo creo que queda muy chulo. Y bueno, ya para ir haciendo un poco looks tipo potente así, ¿no? Más tipo otoño-invierno, creo que para la Navidad y tal, viene muy bien que suba así varios looks para que podamos coger ideas. Y bueno, vamos a pasarnos a la zona iluminador. Voy a coger este iluminador en barra de Leticia Güell. Es el tono 01. Es un tono muy palidito, pero de verdad que bien trabajado y todo. Incluso a las pieles más oscuritas os puede servir. Yo lo pongo y con una esponjita le voy dando para irlo integrando. La verdad es que se difumina bien y además es un efecto como polvo, nada grasiento ni nada. Yo lo estoy poniendo antes del colorete, como en mi piel hace mucho contraste para que después quede más natural con el colorete encima. Bueno, por si eso no fuera poco, ahora pongo el tono 61 de este iluminador en polvo también de Leticia Güell. Que me casa muy bien con el que he puesto antes en crema. Entonces pongo primero en crema, después este en polvo y se intensifica muchísimo más. Y además hace que dure más porque estamos sellando el de crema con el de polvo. ¡Hala! Por todos lados iluminador. Mejilla, nariz, barbilla, todo. Y ahora sí me pongo el colorete para que, como digo, quede todo un poquito más natural. Este es de Leticia Güell también. El tono 07 es un tono como rosado muy bonito, muy favorecedor. Que va muy bien con el look. Lo pongo con una mofeta que es de Better, la mofeta de hace 3499 años. Y ya sí queda, se sigue viendo el iluminador, pero no hace tanto contraste con mi piel, que es un poco más como morenilla amarillenta. Y ahora cojo el perfilador de Leticia Güell también, el tono 504. Y el labial Brandy Berry de Milani. Que hacen una combinación estupenda y con el look pues queda también muy bien porque va dentro de la misma gama de colores. Es como un look vino así todo, no sé, como burdeos. Un total look en esos tonos y ahí quedaría el resultado final. Yo espero que os haya gustado mucho. Por ahí tenéis mi Instagram. Y nada, que os mando un besazo súper enorme. ¡Chao!